Estoy de vuelta gente, yo sé que me he ausentado varios meses y se han estado preguntando que rayos ha pasado conmigo en este vídeo Vamos a hablar de eso y también vamos a ver este nuevo evento gente porque ha llegado una nueva Rush Un personaje nuevo de Rush o bueno más bien una skin de Rush Rockstar Rush gente Esto va a estar bastante épico, la verdad es que me ha interesado bastante ver este evento y jugarlo Porque ya teníamos años que no se actualizaba este juego gente, ya teníamos mucho tiempo que no jugábamos este juego Entonces vamos a mostrarlo, les voy a decir como conseguir esta skin, como conseguir este personaje en Sonic Racing para móviles Porque lo estamos jugando en móvil, es en el Apple Arcade Se preguntarán tal vez como rayos se puede jugar este juego, tienen que pagar una membresía mensual para poder jugar el juego en Apple Arcade Y obviamente tienen que tener algún iPhone o alguna tablet tipo iPad o algo así Lo primero que vamos a hacer es elegir el equipo, bueno ya tenemos aquí a Rush, obviamente la vamos a escoger Ya vamos a tener nuestro equipo y lo que tenemos que hacer para conseguir esta skin totalmente gratis es ir a, no a desafíos no Creo que es en carrera, contra reloj, si, en contra el reloj podemos conseguir nuestra skin de Rush Aquí dice, recompensa Rush estrella de rock Tenemos que simplemente superar el tiempo de 54 segundos, creo que lo tenemos que terminar antes de los 54 segundos Y bueno, voy a escoger de piloto, quiero a Rush porque es el evento de Rush Vamos a elegir el personaje, ahí está, perfecto, listo Y vamos a darle en correr gente, vamos a tratar de vencer este reto Y tu mejor tiempo, nada Porque no juego esto, es que este modo de juego es nuevo gente, este modo de juego de contra el reloj es nuevo La verdad es que ya no me acuerdo como jugar, no voy a mentir gente Ni mírala Dios, soy un asco Ok, ya, 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 ya Así nunca voy a vencer el reto, pero bueno Eh, gente, mientras tanto Voy a ir hablando ¿Esto es el boost? Esto es el boost, ok Con el Wisp Voy a ir hablando de, eh, lo que De lo que he estado haciendo estos últimos meses Lo que pasa es que Pues, eh, encontré un trabajo Bueno, traté de encontrar un trabajo, más bien Y si lo encontré El problema es que, pues, eh La verdad No me sentía bastante cómodo con ese trabajo Era demasiado monótono para mi gusto Pero bueno, ¿cómo rey? Voy a hacer la lap, la, la Esperen, es Tal vez si lo logre ¡Oh! Y creo que lo logré ¿En serio? ¿Tan fácil fue? En 54 segundos Miren aquí ¡Oh! ¡No! Le fallé por 19 milésimas ¡No! 19 milésimas de segundo Bueno, lo puedo hacer otra vez, gente Lo puedo hacer otra vez Y pues sí Eh, no era bastante No era tan feliz La paga era decente No era tan buena Era más o menos Eh Pero no era la que yo necesitaba Ok, a ver Vamos ¡Oh! Pensé que esa cosa me iba a detener Y bueno Ustedes estarán preguntando ¿Vas a volver a hacer videos de Sonic Forces Speed Battle? Sí, gente Solamente que Bueno, la verdad No les voy a mentir Perdí un poco de motivación En hacer videos en YouTube Porque pues Eh Hacer videos de Sonic Forces Todos los días Es bastante Monótono Bastante aburrido No les voy a mentir No les voy a mentir Me gusta el juego ¡Woo! Pero hacerlo todos los días Es bastante Se vuelve bastante aburrido Bastante repetitivo Entonces me hizo perder un poco de Pasión Digamos Por hacer estos videos Eh Y eso se convirtió En un gran problema Pero tengo los planes Ahora sí que lo hemos superado Tengo planes de volver Gente Ya está Lo hemos conseguido Vamos a ver Carrera Contrarreloj Elegir piloto Eh Ponemos a Rush Y tenemos ya El estilo De Rush Estrella Del rock Gente Épico Vamos a probarlo Vamos a ir a otro modo de juego Eh Liga La verdad Buscando rivales Mmm Ok Jeje Eh No sé si esto se va a tardar Porque casi nadie juega Ah vale Bueno sí Sí estamos jugando Contra otro jugador Tengo planes de volver Me Eh Y me gustaría volver Con Sonic Rumble Cuando llegue Pero sí Tengo planes de volver Y voy a jugar Sonic Forces también Uh Esto se va a poner feo Eh Esto se va a poner feo Estos sí son pros No como yo Que ya tenía como Mil años de no jugar Uh Uh No sabía que esto tenía Online gente No les voy a mentir Eh Wee Jeje Jeje No sé quién va ganando Mi Sonic va en No tengo idea Va en primer lugar Oh Ok gente Este más Este Esto es más complicado De lo que creí Y no sabía que había Tantos jugadores O sea Soy un asco Hay más jugadores En este Eh Jejeje Le hemos dado show Hay más jugadores En este Que en el Que en el Que en el De consola Soy un asco Vamos 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 Uh ¿Alguno de ustedes Sabe jugar De este juego? Díganme en los comentarios Porque yo no sé Nada de nada Bueno pero creo que Mi equipo va ganando Sí Creo que mi equipo va ganando Gente Uh Epa Ah Y pues bueno Sí gente Tengo Tengo planeado Volver Hacer videos Con más frecuencia En agosto Eh Porque es cuando Voy a tener más tiempo libre Ahorita tengo un trabajo Pero de medio tiempo Eh Pero con un horario Un poco difícil Pero sí Tengo planeado Volver en agosto Hemos ganado En primer lugar Gente Contra Un jugador Vamos a ver Si podemos encontrar otro Hemos obtenido copas Ahora no Gracias Ahora no Vamos a darle A liga otra vez Eh Voy a volver en agosto Y gente Quiero también Volver a mi canal De terror Porque está teniendo Un Un hit Como se está haciendo Un poco viral Entonces quiero aprovechar eso Y la verdad es que Siempre ha sido mi sueño Tener O bueno Ser youtuber de terror Tener un canal de terror Entonces Le voy a dar mucho enfoque A ese canal También voy a subir videos aquí Pero no tan seguido Tal vez uno o dos Por semana aquí También uno o dos Por semana En el de terror Y bueno Aquí estamos En la segunda carrera Pero si quieren saber Cual es mi canal de terror Se los voy a dejar En la sección De En la descripción Eh Donde estuvo Vídeos De Five Nights at Freddy's Y de Juegos Juegos de terror Que estén de moda Como por ejemplo Indigo Park Aunque no subí nada De Indigo Park Pero tengo pensado Subir de Indigo Park Eh Y de otros juegos de terror De mascota La verdad me apasionan Mucho los juegos de terror De cualquier tipo No solo de mascotas Gente Pero si que se viene Mucho Muy buen contenido La verdad me apasiona Mucho ese tipo de contenido Y pues voy a estar Bastante activo En ambos canales Pero creo que en el de terror Voy a estar un poco Más activo que en este Voy a volver a hacer Vídeos diarios En este canal Cuando llegue Sonic Rumble Gente Porque así voy a tener Variedad Voy a poder jugar Sonic Force Speed Battle Sonic Rumble Este juego Si es que le meten Más contenido Y bueno Me gustaría jugar Sonic Speed Simulator Otra vez Pero pues ya no Ya no La gente ya no mira Sonic Speed Simulator A la gente ya no le interesa Sonic Speed Simulator Gente Por alguna razón Tal vez porque se volvió Repetitivo No lo sé Pero también extraño Hacer videos de Roblox Gente También extraño Hacer videos de Roblox Pero si Voy a hacer Más videos De terror En mi canal de terror Que se llama The Horror Horror Lore Lab Que ahí va a estar En la descripción Y bueno Hemos ganado La segunda carrera Otra vez Gente Bueno la verdad Es que ha estado Bastante épico Yo creo que ya con esto Es suficiente Díganme en la sección De comentarios Que les ha parecido Este personaje Esta skin Y si les interesa Jugar este juego Y díganme Si creen O si están de acuerdo Conmigo De que debería Haber más contenido De Sonic Racing Deberían de llegar Más skins A este juego No sé por qué No llegan Tal vez es porque No tiene tanto público Como Sonic Force Speed Battle Pero en fin Los planes del canal Son Traer contenido Sonic Force Speed Battle Sonic Rumble Y Team Sonic Racing O Sonic Racing Si es que meten Más contenido Y bueno Se va a poner Bastante bueno Espero que el juego De Sonic Rumble Llegue pronto No sé cuándo va a llegar Tal vez en agosto No en agosto no Septiembre Octubre Por ahí Y espero que me hagan Creador de contenido Oficial Para que pueda Traerles skins Y regalarles Pases de batalla Y todo eso A ustedes Gente Pero si Voy a volver Tengo planes De volver Y bueno En el canal de terror Voy a hablar un poco De lo que planeo Para ese canal Gente Ya voy a subir Un video Espero que esta semana Y bueno Los veo En el próximo video Hasta la próxima Chao Chau Chau